hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a presentar otro auto estéreo ahora toca de un din es el auto estéreo modelo 5188 es con una pantalla de 5.1 pulgadas vamos a probarlo amigos comenzamos bien amigos pues vamos a sacar nuestro auto estéreo de la cajita para ver qué nos contiene vamos a sacarlo lo primero que vemos es un micrófono nos trae un micrófono para las manos libres pongo para que tenga una mejor calidad de sonido nos incluye también unos mandos al volante de esos que se ponen por por rf por el infrarrojo que van puestos en el en el volante así con con esta bandita también nos trae un control remoto ya que algunos me parece bien que traiga control remoto ya que algunos auto estéreos nuevos ya no traen un control remoto todo lo se hace en la pantalla no traen control remoto y pues traen los arnés los cables de arnés y traen el manual de usuario como es costumbre el usuario pues muy limitado muy pequeñito pero trae los códigos de color y cómo es cómo se debe conectar el auto estéreo que muchos no le hacemos caso y pues lo hacemos a como a como nos da la gana bueno vamos a sacar el auto estéreo dejamos la cajita por acá y podemos ver qué es un auto estéreo de saber qué es lo que nos trae vamos a quitarle este plástico para poder apreciar lo mejor si nos damos cuenta es de pantalla de 5.1 pulgadas y nos dice que es una pantalla ips la cual nos trae otros dos usb frontales aparte de los dos que trae atrás y tiene una perilla para subir y bajar volumen tenemos aquí el led del infrarrojo para el control remoto y también para el mando del volante que trae incluido trae una entrada auxiliar por aquí por enfrente y la entrada en las micro sd esto me está gustando de este auto estéreo ya que tiene muchas entradas para las memorias y trae para micro sd trae unos dibujos aquí a un lado de la pantalla no sé si sean botones touch vamos a checar a ver si son botones touch ahorita que lo conectemos y pues nos dice aquí que este usb con este usb podemos cargar nuestro teléfono vamos a conectarlo amigos para ver cómo está la interfaz de nuestro auto estéreo a ver lo conectamos y regresamos al vídeo para no perder tanto tiempo bien amigos pues ya tenemos conectado nuestro auto estéreo vamos a encenderlo vamos a aplicarle energía para que encienda y vamos a ver cómo es que enciende y cuánto tarda en encender ya le dimos energía si nos damos cuenta ya nos mostró la pantalla de bienvenida y de inicio nos muestra una pantalla de radio la cual nos vamos a salir de ella y vamos a ir a home si nos damos cuenta en home tenemos una interfaz en muy parecida al auto estéreo y mar 7 auto estéreo android nada más que este dispositivo no tiene android y pues es un dispositivo mp5 y si nos damos cuenta la pantalla se mira de muy buena calidad ya que es ips y nos muestra muy bonita calidad de imagen que vamos a hacer ahora vamos a conocer nuestro auto estéreo amigos que es lo que nos ofrece primero que nada vamos a entrar a las aplicaciones que podría decirse es el menú de las opciones de que nos ofrece vamos a entrar aquí y como cualquier estéreo mp5 nos ofrece el fm music movie para ver los vídeos foto auxiliar y dvr no creo que este auto estéreo tenga para grabación así es que el dvr es simplemente será para visualizar los vídeos de la cámara dvr que ustedes tengan conectado en su en su auto ya que las cámaras dvr ya ya traen integrado a la grabación esto simplemente es para visualizarlo vamos a ver las opciones que nos muestra aquí abajo en la barra de abajo le damos clic aquí y si nos damos cuenta es para conectarnos a mi error link vamos a regresar nos le damos al botón home vamos a darle aquí esto es para los manos libres amigos por bluetooth para hacer llamadas nos trae las opciones del dial aunque aquí viene mal escrito ya saben que algunas cosas así vienen de china bueno también depende de la calidad book record music y settings más que nada es las opciones del bluetooth que aquí vamos a usarlas para conectarnos aquí pues también tiene la opción de la música pero como acceso directo es más que nada para las llamadas con manos libres bluetooth regresamos a home aquí ya entramos es donde vienen todos los 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 iconos principales bluetooth aquí nos dice que nos conectemos a bluetooth primero y ahora nos vamos a las opciones del auto estéreo amigos vamos a ver qué opciones tiene de configuración en general nos presentan las frecuencias las cuales podemos seleccionar entre asia europa australia mid east y américa pues nosotros lo vamos a dejar en américa ya que ya que estamos en la región de américa ya si ustedes se encuentran en europa pues pongan en europa dependiendo de la región que se encuentren la salida de vídeo vamos a ponerle ntsc ya que esa nos toca aquí en américa y pues para europa es espal en parking setting es para la la advertencia de de poder ver vídeos mientras manejas ya saben esa la dejamos desactivada el backlight es automático ya que se va a regular el la la iluminación de nuestra pantalla dependiendo de la intensidad de la luz externa y podemos ponerle música 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 de fondo vamos a ponerle que no aquí en audio setting entramos y nos muestra el ecualizador el cual podemos hacer el presente que nosotros nos nos guste podemos hacer la configuración o poner unos que ya están de fábrica le damos con de nuevo y vamos a regresar otra vez a configuraciones seguimos aquí en general le damos más abajo y nos aparece el brillo recuerden que esta pantalla es una pantalla resistiva así es que se le tiene que presionar para que responda mejor no es una pantalla capacitiva que sólo con con rozarla con tocarla como si fuera un teléfono va a responder a los a los a los toques aquí vamos a configurar lo que es el la imagen la calidad de la imagen el contraste el brillo la saturación si nos damos cuenta también trae la opción para poner el cambiar el logo de inicio vamos a darle ahí vamos a entrar amigos y vamos a ponerle de password vamos a ponerle 1 9 8 3 y le damos enter entonces ya nos va a mostrar todas las los logos que trae para ponerlo trae pocos logos pero lo bueno es que trae algunos ya no sé si tiene la opción de ponerle otros más que tú se los agregues pero de inicio trae estos vamos a seleccionar alguno de ellos por ejemplo vamos a seleccionar a honda y vamos a darle enter ya le dimos enter ahorita lo vamos a reiniciar a ver si nos muestra con el logo de honda otra de las opciones que nos muestra aquí aparte del logo que podemos actualizarlo eso ya lo veríamos en otro video como actualizarlo amigos el dbr setting que es para las configuraciones de dbr y nos trae la información de producto que es donde nos dice todas las la versión del firmware y la información de del auto estéreo del software vamos a darle ok nos vamos a time y aquí podemos seleccionar nosotros el calendario la fecha lo vamos a dejar así por por lo pronto el lenguaje vamos a ponerlo en español ya que en el caso de nosotros pues es en español y podemos cambiar el fondo y pues nada más es la imagen de fondo ya que el el la la interfaz o launcher que traen estos no se puede cambiar ya lo trae de fábrica y con eso nos quedamos a menos de que actualicemos el firmware y traiga uno diferente aquí abajo en dirigir es para hacer el mapeo de botones en los mandos del volante si trae para mandos del volante nada más que eso ya sería en otro video como configurarlo y como checarlo y pues estas serían todas las opciones que traen amigos nos vamos a regresar si nos damos cuenta los botones si funcionan ahí lo apagamos y ya lo encendimos y como vemos ya nos muestra el logo de de honda y inicia muy rápido vamos a regresarnos aquí ya lo demás la interfase pues nos muestra el radio y como reproducir los los videos aquí nos muestra como unos widgets en radio pues ya tenemos configurado ya le pusimos que américa y sería cuestión de instalarle una antena para ver cómo nos muestra las estaciones de radio amigos pues vamos a conectarle una antena aunque sea algo mínimo para ver cómo funciona bien amigos pues ya le conectamos algo que nos va a servir como antena a nuestro auto estéreo vamos a probarlo vamos a entrar a radio a ver qué tal funciona ahí ya tiene una radiodifusora sonando o una estación podemos escuchar que se escucha normal y si tiene RDS lo podemos ver aquí aquí nos dice no he encontrado una forma de ponerlo acá que se mire en grande pero acá nos muestra la información de la estación vamos a salirnos de aquí vamos a salirnos de aquí un detalle que he encontrado en este auto estéreo es que no hay forma de salirse de la radio se sigue escuchando la radio le doy home y no se sale y la única forma que he encontrado de salir de salirme es darle en play en en el reproductor y como no tiene ninguna memoria pues se quita o ya si tiene alguna canción pues ya le volvemos a dar pause y ya va a quedar silenciado ese es el único detalle que le he encontrado ahora vamos a hacer una prueba de los videos amigos vamos a poner una memoria USB a ver qué tal los corre yo en este tipo de auto estéreos lo que recomiendo es que usen videos MP4 de 720 que no sean 1080 porque no se los va a soportar ya que son auto estéreos de pues baratos y no tienen muy buenas prestaciones en los en el procesador y todo eso que traen un 720 una de resolución 720p no se les va a trabar y pues es la mejor opción que pueden tener vamos a adelantarlo un poco si se dan cuenta pues se mira normal una lista y pues es el formato que yo les aconsejo que usen MP4 de 720p nos salimos de aquí y si se dan cuenta sale el radio de nuevo le damos aquí y ya ya no se escucha nada o simplemente lo apagamos dejándole presionado power y eso sería todo amigos no sé qué les parece a mí se me hace un estéreo que puede servirnos muy bien ya que su pantalla es más grande de lo normal para este tipo de estéreo ya que la mayoría son de 4.1 pulgadas y este es de 5.1 y se mira muy bien esperemos que pronto salgan los que sea toda la pantalla touch y que se les pueda poner android o simplemente sea toda la pantalla ya que si se miraría muy muy bien muy vistoso en un auto para aquellos autos que nada más tiene entrada de un din que nada más tiene un espacio pequeño para poner un estéreo así como este y no uno de pantalla grande de 7 pulgadas o de 10 pulgadas esta es una excelente opción amigos bien amigos pues esto sería todo recuerden dejar su like si les gustó el vídeo no olviden suscribirse ya que nos ayudan mucho la verdad amigos somos el 2% de de las personas que ven los videos se están suscribiendo si nos ayudan podemos hacer más videos y se suscriben les llegarán las notificaciones de los nuevos videos y estarán atentos siempre a todo el contenido que estamos haciendo ya sea para ayuda en los tutoriales o para los videos de reviews de los auto estereos o de otro tipo de cosas de tecnología pues sería todo amigos nos vemos hasta pronto y